Bueno, y dicen que para chupar, primero hay que beber. Sí. Pero dicen otros que es al revés. Pero bueno, hay un bar muy particular, donde la especialidad son los caballitos. Miren nada más. Ahí está, ¿no? Normal, saliendo de la cantina del pueblo, todo bien. ¡Ájale! ¡Ájale! Una bestia y también el caballo. Miren nada más, y además del caballo del dueño, el bar también tenía un burro adentro. Ah, es que eso te dan cuando pides un charro negro y un caballito. Oigan, ¿pero por qué lo sacaron o qué? Bueno, porque el charro andaba haciendo suertes con la riata de su compadre, todo se descontroló, la gente se estaba incomodando. Muy bien. Y en los bares hay tragos espectaculares, como sexo en la playa, el ombligo peludo, o simplemente rechita en su vodka, ¿no? Ah, sí, pero si lo que busca es un trago que lo prenda, pues denle una probada a este trago y chequen el video también. Miren nada más, ahí están bebiendo estas personas con poca actividad neuronal. Entonces se prenden la cabellera, se echan el shot, luego juntan sus cabezas, prenden la cabellera del compadre y se echan un shot. Está rodeado este juego, ¿eh? No, ahí está. Ahí está. A calentar las cabellitas. Esas ideas cancandentes. Entonces, sin duda alguna, son premios Nobel, ¿no? ¿No les pasa nada? ¿Qué pasó? Ahora, está muy bien que se junten Toño de Valdés, Adal Ramones, Alex Intec y Memorríos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, eso hacen siempre cuando se juntan estos amigos, ¿no? Frotan sus cabecitas hasta que huele a pelo quemado. ¡Ah, qué sabroso! Oye, ¿y qué? ¿Nadie acabó en el hospital o qué? No, ¿acabaron uno encima del otro para apagarse el fuego? ¡Ah! Siempre ayuda. Ahora, Moni Vidente también hace ese truco, ¿no? ¿Así? Nada más que se le prende su pechito, el pelo del pecho y así. Así, así, exacto. Y se sabe en otro truco que se le llama bolas de fuego, pero ese por respeto a nuestro público, no se los vamos a presentar. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.